Bueno, y en Bogotá, siguiendo de cerca este proceso electoral, está nuestra compañera Gema Casadeval. Gema Zuluaga ya anticipó que no mantendrá un silencio cómplice si el venezolano Nicolás Maduro reprime a opositores. ¿Aumentar sus críticas a Caracas y a la FARC le ayudarán, acaso, a ganar más votos? Bueno, pues es que hay muchas cosas que sorprenden aquí, efectivamente. ¿Cómo pensar hasta qué punto puede Zuluaga imaginar que la burulencia hacia países vecinos o la desestabilización bilateral puede atraerle al votante? Pero lo cierto es que Uribe, su padrino político, lleva tiempo calificando a Santos de Castro Chavista por su tono conciliador hacia Caracas y por las negociaciones con las FARC, y eso no le ha perjudicado. Una victoria de Zuluaga el 15 de junio tendría repercusiones en la región, no solo por la suspensión del proceso de paz, sino también porque para el bloque izquierdista latinoamericano el urinismo es ultraderecha. Gema, hablemos ahora de Santos. ¿Girará acaso a la izquierda para captar el voto de los verdes y del pueblo democrático? Santos necesita efectivamente ganarse a la izquierdista Clara López y a Peñalosa para hacer frente a esa teórica coalición de derecha y más derecha que Zuluaga y Marta Ramírez, la tercera ayer. Si Santos se reorienta hacia esos posibles aliados, tal vez conseguiría paliar un poco la altísima abstención registrada ante la falta de opciones o alternativas reales a la política derechista de ambos contrincantes. Bueno, ya veremos qué pase Gema Casadeval. Gracias.